¡Laslo! ¡Viene! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quédate en las rocas! ¡No pises la arena! ¡Alertarás a las hormigas león! ¡Laslo, no te muevas! ¡No! ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Pobre Laslo! ¡Una mente tan privilegiada! ¡Y mira cómo ha acabado! Nos dirigíamos al campanito de Portilón a Porcebos para que esos bichejos nos dejaran en paz, pero sin Laslo. ¿Para qué? Sé que intentabas ayudar. Me quedo con él un rato. Tengo que hacer una cosa. Adelante. Espero que tú tengas más suerte. ¡Aléjate de la arena! ¡Las hormigas león están muy agresivas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Advertencia de prioridad. Fuerza 6 de estabilización exterior de Nova Softex. Limitadores de perímetro desactivados. Advertencia de prioridad. Limitadores de perímetro desactivados. Advertencia de prioridad. Limitadores de perímetro desactivados. Limitadores de perímetro desactivados. Limitadores de perímetro desactivado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Advertencia de prioridad. Rotura de exógeno en Nova Prospect. Comunicación de perímetro estado cero. Equipos de estabilización interno. Utilicen esterilizadores en los bloques infectados A5, A7 y B2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!